Vengo a ti, Señor, cámbiame y renuévame Por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las de mi vida desear en mí Desvanecerás con el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, rodeame Tómame, cerca quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor Y conocerás más de ti en mí Depárame, Señor, para ser tu voluntad Viviendo cada día Por el poder de tu amor Úneme con tu amor, rodeame Tómame, cerca quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, rodeame Cúbreme con tu amor, rodeame con tu amor 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 Cúbreme con tu amor Cúbreme con tu amor, rodeame con tu amor Cúbreme con tu amor, rodeame con tu amor Cúbreme con tu amor Cúbreme con tu amor Cúbreme con tu amor Por el poder de tu amor Y me levantaré como las saguinas Por el poder de tu amor Y me levantaré como las saguinas Por el poder de tu amor Y me levantaré como las saguinas